Pues nada, estamos aquí en Bada, bienvenidos a mi stand, hoy exponiendo dos de los movimientos que más me gustan que es resignificación de palabras, se los voy a enseñar de este lado, que es todo este trazo que son palabras negativas que nuestro cerebro de repente va a tomar como un tope en lugar de que nos reste y nos haga ir más lento, están resignificados en trazos mucho más amables, llenos de corazones porque hay que hablarnos con mucho amor, llenos de ojos porque hay que tener mucha visión y conciencia de cómo recibimos las palabras y llenos como de unos focos porque estamos tratando de siempre ir a la luz, porque todos tenemos oscuridad y luz y tenemos que navegar más en el área de la luz. Entonces todos estos trazos resignificados dan la colección de no words para que justo las palabras que son como una montaña que siempre van a ir cayendo, no nos aplaste, no nos frene y que sea más bien como un montáculo donde nos podamos subir y apreciar un poco mejor lo que sea y a donde sea que queramos ir. Y después del no words, ya que resignificamos las palabras, vamos a la parte de no light, donde es entender tu oscuridad para abrazar tu luz. Este es un colibrí, es un colibrí negro porque está representando todos nuestros fantasmas, nuestros miedos, las cosas que nos frenan, que en lugar de esconderlas tenemos que abrazarlas para poder aletear a la velocidad de un colibrí y movernos de la dificultad rápido. El colibrí si está quieto se muere, nosotros también nos tenemos que mover, el movimiento genera cambio y todos estamos buscando ese cambio. Entonces en los colores de paleta es muy negro por la oscuridad hacia los blancos de la luz, transitando por toda la paleta de grises. Junto tenemos uno que se llama intento fallido de encapsular la oscuridad y es un intento fallido porque la oscuridad no la podemos encapsular, no la podemos hacer a un lado. Y está fallido porque están montados justo dentro de unas cajas 360 de acrílico que dejan ver absolutamente todo. Entonces demuestra que somos muy transparentes, que no nos debemos de pelear con esconder la oscuridad, más bien entenderla para poderla disfrutar y abrazar. Y al final pues es un baile entre estos tonos oscuros o nuestros miedos con todas nuestras facetas de luz como artistas, pues somos muy sensibles todos. Así que esto demuestra un poco como ese equilibrio y balance que pues hace como muy redondita esta exposición. Bienvenidos.